Muy buenas a todos y bienvenidos a Aprende a Jugar a Dragon Ball FighterZ, ganador de la última encuesta. Recuerden que todos los videos se deciden a través de encuestas y este fue el ganador, así que vamos a comenzar. Lo primero que voy a explicar son unas cosas básicas que hay que saber antes de introducirnos en el juego. No estamos ante un juego de Dragon Ball normal, no tenemos transformaciones, no podemos volar y no se puede hacer la mayoría de las cosas que uno consideraría normal en un juego de Dragon Ball. Uno esperaría que podamos cargar el ki y si bien podemos, no es lo más óptimo, ya que si cargamos el ki en medio de una batalla, esto es lo que nos puede pasar. Es hora de elegir a nuestros personajes, tenemos hasta un máximo de 3 y vemos que tenemos muchas formas de los mismos. Por ejemplo, acá está Goku, acá tenemos otro Goku y acá tenemos otro Goku más. Entonces, esto puede resultar un poco chocante porque decimos, pero ¿cómo? ¿No es el mismo personaje? Bueno, sí y no. Si bien es el mismo personaje, es Goku, todos sus combos cambian, toda su manera de jugar es distinta. Está muy bien hecho este juego, si bien hay pocos personajes y por eso merece la pena aprender a jugar. Así que, como saben, esto va a ir desde 0%, desde no saber absolutamente nada del juego, a un nivel ya decente. A un nivel que ya podamos realmente pelear a nuestro gusto y aprender combos por nuestra cuenta. Vamos con mis personajes. Yo voy a elegir a Vegeta Super Saiyajin, a Goku Super Saiyajin y a este Goku. Ustedes pueden elegir a los que quieran ya que las bases son las mismas para todos, aunque tienen ligeros cambios entre sí. Ya lo vamos a ver luego. Y ahora vamos a elegir a los contrincantes. Realmente cualquiera, esto no importa. Y el escenario tampoco, vamos a ponerle este. Sobre todo si ustedes están acostumbrados a jugar juegos de pelea en 2D, estilo Mortal Kombat, Street Fighter. Van a notar que FighterZ hace un toque diferente porque si uno toca cuadrado, ven que hay más de una acción. Siendo que en Mortal Kombat o Street Fighter, esto se queda así. Sería únicamente una acción para cada botón. Bueno, Dragon Ball FighterZ tiene el concepto de autocombo, que es una secuencia automática de únicamente spamear un solo botón. Esto es para cuadrado, triángulo, círculo y X. Ahí pudieron ver, arriba a la izquierda, que únicamente fue tocar triángulos. Y lo siguiente que vamos a explicar es la serialización. Dragon Ball FighterZ cuenta con una serialización hecha por los mismos creadores del juego, que está basada en las máquinas arcade. Para aprender nuevos combos, la gente de la comunidad siempre te deja los botones ahí de ML. Hay gente que no tiene idea de lo que es esta serialización. Como a mí me pasó en un principio cuando yo aprendí a jugar. Dije, qué mierda es esto, no tiende una mierda. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Para la gente que está familiarizada con la serialización, se la voy a dejar ahí arriba a la izquierda. Y para la gente que no tiene idea y va a tocar este juego por primera vez, vamos a tener los botones de Playstation para guiarnos un toque más. Entonces, vamos a explicar todos los autocombos. Primero, tenemos el del cuadrado, ¿sí? Esto, repito, es para todos los personajes. Todos, absolutamente todos lo tienen. Ahora pasamos al del triángulo. Ahora vamos al círculo. Ahora pasamos a X. Vamos a alejarnos un poco para que se vea bien. Vamos a explicar los botones. Con el L nos movemos. Si hacemos dos veces, corremos. Hay dos tipos de dash. Está el dash con el L y está el dash con el R2. El dash, básicamente, funciona de la siguiente manera. Hay dos maneras. La primera es esta. Abajo, arriba. Y la segunda es abajo, arriba y dos veces adelante. Este videojuego está realizado para que vos lo juegues con un mando de arcade. Si vos juegas con un mando de Playstation o incluso con el teclado, el teclado va a ser mucho más fácil que el mando, ¿sí? Va a resultar un poquito menos tedioso. Pero para jugar este juego es recomendable usar un mando arcade. No un mando de Playstation ni lo que viene a ser un teclado. Siempre un mando de arcade porque está realizado justamente para eso. R1 se le agarre. Y R2 hacemos este dash. Ahora, para cargar el ki es cuadrado y X. Abajo, derecha, X hace esto. Varia según el personaje. Por ejemplo, Goku tiene el Kampun-Ha. Si bien lo acaban de escuchar en latino, recuerden que esto es un mod. Lo van a tener en la descripción. Tanto del creador como del link para descargarlo y aplicarlo en su versión. Y Goku, el segundo Goku, L1 y L2 son los assists. Los assists llamamos a las existencias de los personajes. Ahora vamos a empezar a explicar los combos básicos. ¿Recuerdan el concepto de autocombo? Bueno, hay algo más que es el Vanish. Esto es el Vanish. El Vanish se hace con triángulo, círculo. Y nos va a teletransportar justo atrás del oponente. Siempre en donde estemos. Porque necesitamos de este lado. Se puede hacer en cualquier momento del combo. Está justamente para eso. Consume una barra. Ahora vamos a explicar los superataques. Abajo, izquierda, R1. Abajo, derecha, R1. Funciona también con R2. Ahora, con las últimas de nivel 1. Si tocamos L1 o L2 en el momento justo. Van a venir nuestros asistentes. Miren. Vieron, ahí vino Goku y nos cambió a Goku. Pero, ¿cómo llamamos a una assist level 3? Porque esto es un level 1. Y esto es un level 3. Tenemos que tocar la dirección contraria a nuestro oponente y el asist. Fíjense. Ahora, esta no es la única manera. Ya que también podemos hacerlo en combos. Fíjense cómo. Lo que vamos a hacer es, primero, ejecutar algún comando. Cualquiera. Tan solo tiene que impactar en nuestro oponente. Y hacer una media luna. ¿Qué llamamos media luna? Un medio giro. Vamos a hacer... Para el level 3. Desde adelante. Acá. 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 Y acá. Acá. Y finalmente, el asist. ¡Prepárate a morir! Para hacer el level 1 es desde atrás. Hacia adelante. Ahora vamos a explicar combos básicos. Por ejemplo, podemos hacer dos cuadrados y todos los triángulos. Ahora, si nosotros tocamos cuadrado, cuadrado, abajo, círculo y seguimos. Van a ver que podemos hacer combos también en el aire. Vamos a hacer lo que es. Cuadrado, triángulo, círculo. Y en el aire, cuadrado, triángulo, círculo otra vez. Y sería algo así. Vamos a hacer nuestro primer combo manual, ¿sí? Manual significa que no es una secuencia automática. Sino que la ejecutamos nosotros. Por ejemplo, fíjense este combo de Goku. Y ahora fíjense el combo manual. Si bien es un poco parecido. Vamos a ponerlo en cámara lenta. ¿Ven como Freezer hace ese deslice que no hizo en el autocombo? Bueno, ahí, justo ahí, podemos hacer el ultimate o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Por ejemplo... ¡Prepárate a morir! Y fíjense como el daño ya se fue un poco al carajo, ¿no? Le sacamos casi la mitad de la vida. Ahora vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a hacer combos en el aire para que vean la siguiente combinación. ¿Cómo se hace eso? Abajo, círculo. Círculo, cuadrado. Abajo, derecha, triángulo. Y eso no es todo, porque lo podemos terminar así también. Vamos a explicar el BNB. El combo más básico de todo FighterZ. Vamos a hacer esto. Lo que hicimos fue abajo triángulo, triángulo, arriba cuadrado, triángulo, abajo círculo, círculo, cuadrado, triángulo, abajo círculo, arriba cuadrado, cuadrado, cuadrado. Se puede extender todavía más, por ejemplo... Y ya vieron que el daño se fue completamente al carajo. Lo que hicimos fue hacer el BNB, después hacer triángulo, círculo para hacer el Vanish. Y hacer un cambio rápido con L1 y L3. Ahí sacamos a Vegeta e hicimos la Ultimate, el Final Flash. Ahora vamos a explicar pasivas ocultas de los personajes. Por ejemplo, Goku Inicio, este... Normalmente tiene el Kaioken, ¿sí? Que llega hasta ahí. E incluso podemos alargarlo hasta esto. Que siempre es así. Siempre, siempre. Kaioken por 3 significa que uno de nuestros aliados está muerto. Y siempre Kaioken por 20 significa que nuestros dos aliados están muertos y el único que queda es Goku. Ahora, vamos a explicar cómo funciona el Kaioken por 3. ¡Me encargaré de exterminarte! ¡Será tu final! Como vieron, sale el Kamehameha. Y ahora vamos a hacer el Kaioken por 20. ¡Máximo poder! ¡Ahora verás! Eso es una pasiva oculta que solo la tiene Goku Inicio, ¿sí? Si ustedes tocan abajo, derecha, X, según donde estén mirando... ¡Denme tu energía! Goku va a ser la Genki Dama. ¡Toma! Y normalmente, si ustedes están peleando contra la CPU o contra una persona y utilizan la Genki Dama como ultimate, o sea, esta... ¡Ya la terminé! ¡Toma esto! Van a ver que es muy lenta y que hasta una tortuga la puede esquivar, pero hay una forma de invocarla siempre. Y únicamente siendo Goku Inicio. ¿Cómo lo hacemos? Esto es muy sencillo. Cargamos esta. La tiramos. Y justo acá, la tiramos. Como ven, nos cubrimos con la dirección contraria a nuestro enemigo. Y tenemos tres tipos de guardias. La guardia abajo, guardia medio y guardia arriba. Como vieron, tenemos que cubrirnos por cada ataque. Porque si yo me cubro a medio y me hace un ataque abajo, me va a pegar. ¿Sí? Hay que cubrirnos por cada ataque. Y lo único que no puede defender esa defensa es esto. El agarre está siempre habilitado para ser realizado durante las guardias. ¿Sí? Por ejemplo... ¿Ven? Por más que él tenía la guardia contra todo, el agarre sí le pegó. Lo siguiente que vamos a explicar es la cancelación de guardia. Que después de un ataque, pulsamos adelante L1 y pasa esto. El esquive de ráfagas. Que se hace con dirección contraria a nuestro oponente y X. A pesar de que desvía ráfagas de ki, también sirve para la acometida de R2. El agarre... Si nosotros tocamos R1 o cuadrado justo cuando nos va a pegar, fíjense lo que pasa. Si estamos en una situación de aprieto, podemos usar el Vanish. Y hacemos una contra. Y lo recomendado para hacer el Vanish en una situación segura es lo siguiente. Vamos a hacer el Kamehameha con Goku. ¿Qué pasa? Como la ultimate de Goku es un tanto lenta, lo que vamos a buscar es usarlo siempre con un personaje como Vegeta, por ejemplo. ¿Qué hace? Y ahí es un daño mucho más seguro, ¿sí? O por ejemplo con Goku también. Que es algo más o menos así. ¿Qué pasa? Ahí usamos el superataque nivel 1 o por ejemplo vamos a hacer... En este tutorial pasamos de esto... ¡A esto! ¡A esto! Felicidades, completaste el nivel básico de Dragon Ball FighterZ y te espero en Aprende a Dominar para convertirte en un verdadero maestro de este juego. Así como también te espero en las próximas ediciones de Aprende a Jugar con Devil May Cry, Bayonetta y muchos más. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!